Desde pequeñito te quería cantar, con mi corazón quería adorar. Pero parecía un imposible en mí, que este sueño fuese una realidad. Vamos con sus manos, te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos, que bueno Dios, cuantos se exaltan a ese nombre que es sobre todo nombre, tú eres Dios grande. Desde pequeñito te quería cantar, con mi corazón quería adorar. Pero parecía imposible en mí, que este sueño fuese una realidad. Hace tanto tiempo te quería cantar, pero quería hacerlo con el corazón. Porque estás viviendo muy dentro de mí, haces que mi corazón vuelva a nacer. Esta vida que llevo contigo no la cambiaría jamás, porque te amo Señor Jesucristo con el corazón. Señor, soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre Señor, mi alma te alaba. amaba. Ahora somos libres, libres de las cadenas, libres del yugo de Satanás, pero para alabar al que vive por los siglos de los siglos. Somos libres en esta hora. ¿Cuántos libres hay en esta preciosa noche que abren su boca y glorifican al Dios Todopoderoso? Ese pequeñito te quería cantar, con mi corazón quería adorar, pero parecía imposible en mí, que ese sueño fuese una realidad. Hace tanto tiempo te quería cantar, pero quería hacerlo con el corazón, porque estás viviendo muy dentro de mí, así es que mi corazón vuelva a nacer. Esta vida que llevo contigo no la cambiaría jamás, porque te amo Señor Jesucristo con el corazón. Ahora soy libre, dígalo conmigo, ahora soy libre, ahora soy libre Señor, y mi alma te alaba. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre Señor, y mi alma te alaba. Ahora soy libre, ahora soy libre Señor, y mi alma te alaba. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre Señor, y mi alma te alaba. Ahora soy libre, 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 ahora